Hola, soy Cristina del Departamento de Marketing de Producto y Comunicación y estoy aquí para enseñaros la colaboración que hemos hecho con Sepia, donde hemos incorporado tecnología dentro de nuestras prendas y estamos muy contentos. Son prendas diseñadas y producidas desde Lilo en España y Portugal. El proceso que lleva es de cinco meses, tiene unas características estupendas, como que es transpirable, no hace falta planchar, porque no se arruga y sobre todo que se te cae algo y con un trapo lo limpias y ya está y no queda nada. Ahora mismo tenemos camisas y polos. De cara a esta primavera vamos a tener más camisas y más polos y alguna sorpresa más. En septiembre la idea es tener que puedas vestir de sepia de arriba a abajo. ¿Sigo? Lo bueno de estas camisas es que son la mejor opción para irte de viaje. Ya sea de fin de semana o un poco más largo, como no tienes que hacer nada, si se te mancha se quita con un trapo, no planchas, no huele, no se arruga. Entonces, bueno, nosotros es un concepto travel que estamos vendiendo lo fenomenal. Y esto es todo. Podéis encontrar nuestra colección El Ganso por Sepia en tiendas seleccionadas y en la web del ganso, elganso.com